Hola amigos, hoy día le traemos esta rica tortilla de patatas, hecha por mi Antonio, que hoy día se esmeró y mira que plato nos trajo. Hoy vamos a preparar esta tortilla de patata, que es uno de los platos más típicos de la cocina española. Se come en toda la península, en cualquier bar, en cualquier pueblo, siempre hay tortilla de patata. Así que vamos a ella, es muy fácil y ánimo. Para esta tortilla vamos a utilizar aproximadamente un kilo de patatas, papas en Chile, en Latinoamérica, media cebolla y vamos a usar 8 huevos. Y aparte le vamos a poner un poquitín de sal, aproximadamente, para estas cantidades, unos 12-14 gramos de sal aproximadamente. Pero bueno, lo debéis probar para saber cuál es la cantidad correcta. Ahora vamos a, primero, a pelar todas las patatas y a cortarlas y vamos a cascar todos los huevos. Vamos a empezar con las patatas. Ya tenemos la cebolla picada y las patatas peladas. Entonces ahora vamos a empezar a laminar las patatas. Esto se puede cortar de muchas maneras, se puede cortar en cuadraditos más pequeños, en cuadraditos más grandes. Esto ya va en el gusto de cada persona. Nosotros lo vamos a cortar en láminas pequeñitas, en pedacitos pequeños en lámina, para freírlo más fácilmente. Que en realidad no es freírlo, lo que se hace es confitar. Se hace una fritura a una temperatura bastante baja para que la patata vaya ablandando. Así que vamos a empezar a picar las patatas. Las cortamos, vamos sacando así, laminitas muy finas. Vamos buscando, mirar cómo van quedando las láminas. Laminitas muy finas de patata, así es como nos gusta hacerla a nosotros. Vamos a ir friándolas con el aceite más o menos suave. Hay que freír en abundante aceite. Ahí está bien. Bueno, vamos a dejarlo un poquitín. Bueno, ahí está bien. Vamos a dejarlo, que se vaya, vamos a seguir picando estas tres patatas que nos quedan aquí. Y en cuanto las tengamos listas, freímos ya la segunda tanda. Bueno, ya se ve la cebolla, que está, o sea, perdón, la patata, que está ya bastante hecha. Se nota al aplastarla con la espumadera, que se encuentra blanda. Entonces ahora vamos a echarle la mitad, como pusimos la mitad de las patatas, vamos a echarle la mitad de la cebolla. La cebolla la echamos ahora más tarde, porque si la echáramos antes se nos pasaría demasiado. Entonces tampoco queremos que la cebolla se nos ponga color amarronado y nos dé ese color. La tortilla queremos que nos quede toda del color del huevo, entonces no podemos tener la cebolla demasiado pasada. Pues hemos puesto ya la segunda tanda de patatas y ahora vamos a, hemos cascado los huevos, aquí tenemos todos los ocho huevos. Vamos a echarles la sal, que la tenemos aquí preparada. Ya tenemos toda la patata frita, la hemos dejado escurrir bien, la patata junto con la cebolla, los huevos preparados, batidos con la sal y ahora simplemente tenemos que mezclarlo. Vamos echando con cuidado toda la cebolla dentro del huevo, ahí está. Y ahora lo mezclamos bien, machacamos un poquitín, vamos mezclando aquí, que quede bien homogéneo. Y ahora le echamos una gotita de aceite, solamente una gotita. Ahí está. Encendemos el, le damos un poquitín, el fuego tiene que ser muy suave, porque se tiene que ir haciendo lentamente, tiene que cocerse bien por dentro, quedar bien sólida por dentro, bien... Hay personas que les gusta un poquitín más líquida, a otros les gusta más seca. A nosotros particularmente nos gusta seca, no nos gusta que quede líquida por dentro. Ahí cada persona puede, puede darle su punto en concreto. Bueno, mojamos bien toda la sartén con el aceite, para evitar que se nos pegue, aunque bueno, es una sartén antiadherente, por lo cual no se va a pegar de ninguna manera. Entonces ahora echamos la tortilla. Esta cantidad ya la tenemos calculada para esta sartén. Así que le encaja perfectamente. Mojamos un poquitín para que se asiente. Repartimos bien la patata. Y ya está. Ahora la dejamos un rato que se vaya solidificando. Cuando veamos que ya está más o menos seca, ahí le tenemos que dar la vuelta y hacerla por el otro lado. De momento la vamos a dejar así muy tranquilamente, que se vaya haciendo. Ya tenemos la tortilla bastante cuajada. Vamos ahora, hemos ido levantándola un poquitín, despegándola un poquitín por los bordes, para permitir que se suelte bien, que no se nos pegue a la hora de darle la vuelta. Vamos con una espátula levantándola un poquitín, y ya la tenemos lista para dar vuelta. Entonces tenemos este plato que encaja perfectamente en la sartén. Lo colocamos y con mucho cuidado le damos la vuelta. Ahí está. Ahora lentamente la vamos bajando. Ahí está. Bueno, ahora la igualamos. Y ahora simplemente hay que dejarla un ratito más, que se haga de este lado y ya la tenemos lista. Bueno amigos, ahora vengo yo a ver cómo queda esa tortilla que hizo este hombre, porque lo dejé solo cocinando, lo aproveché de él y de su buena mano. Ahora es el momento de la verdad, porque tengo aquí a la jefa, y como no haya quedado bien la tortilla, hoy me cae una bronca seguro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo quedó esta tortilla. Ya solamente nos queda darle la última vuelta y ver cómo quedó. Esta es la tortilla. ¿Y huele? Mirad que está calentita, está lista para cenar ahora. Y es rica, está muy rica. Se ve porque tiene muy buena presencia. Así que ya sabéis, hay que animarse y prepararla, que es muy fácil. Lleva un poquitín de tiempo, pero bueno, es divertido estar en la cocina. Así que hasta otro día y que aproveche. A disfrutar. Adiós.